Buenos días, qué gusto saludarte, efectivamente no se detiene la actividad en el fútbol y es que apenas terminaron los partidos de las selecciones nacionales y ya hoy volvemos a tener fútbol de la Liga Mayor. Alianza jugará esta tarde en el Cuscatlán. Vamos a ver cómo llega el equipo Albo y también su rival, el tanque fronterizo. Hoy tendremos fútbol de la Liga Mayor, con partido pendiente de la jornada 5. En el Monumental Estadio Cuscatlán a las 3 y 15 de la tarde, Alianza recibe al 11 Deportivo, con precios de 5, 6, 10, 15 y 18 dólares. Creo que va a ser un partido bastante bonito, por ahí se vienen haciendo bastante bien las cosas desde hace un par de torneos atrás y este igual. Alianza siempre propone, siempre sale a ganar los partidos y no se podría esperar menos que el Cuscatlán. La intención de nosotros es ir de tú a tú al Cuscatlán para medir fuerza, como le digo, sabemos que nosotros tenemos que dar el paso de calidad para que nos tomen en cuenta ya como para ser candidatos al título. Y ese partido del Vioño yo creo que es un buen examen para eso. La jornada 8 de la Liga Mayor arrancará este sábado 11 de septiembre con dos partidos. En el Polideportivo Tierra de Fuego de Jocoro, a las 3 de la tarde, Chalatenango visita al Jocoro con precios de 5 y 10 dólares. En el Estadio Doctor Ramón Flores Berríos de Santa Rosa de Lima, a las 6 y 30 de la tarde, Municipal Imeño recibe a Águila con precios de 6 y 12 dólares. Que estén pasando por un mal momento no significa que sea un partido fácil, al contrario. Creo que ellos acaban de cambiar al entrenador, van a querer empezar a sumar puntos y salir de esa situación incómoda en la que están. La jornada se completará el domingo 12 de septiembre en el Estadio Sergio Torres Rivera de Usulután a las 3 de la tarde. Luis Ángel Firpo recibe la visita de Metapan con precios de 5 y 15 dólares. En el Estadio Arturo Simeón Magaña de Aguachapán, a las 3 de la tarde, FAS visita al Once Deportivo con precios de 5 y 10 dólares. En el Monumental Estadio Cuscatlán, a las 3 y 15 de la tarde, Alianza se enfrenta en el Derby Capitalino al Atlético Marte con precios de 5, 6, 10, 15 y 18 dólares. El objetivo de Alianza es estar siempre en el primer lugar. La verdad es que nosotros, esta institución, siempre en todos estos torneos hemos hecho buen papel terminando en primer lugar y ese es el objetivo que tenemos en este torneo también. En el Estadio Antonio Toledo Valle de Zacatecoluca, a las 3 y 15 de la tarde, el Platense se mide a Santa Tecla con precios de 5, 7 y 10 dólares. Sin duda, un fin de semana cargado de mucha actividad en el fútbol de la Liga Mayor con el cierre de la fecha pendiente y la nueva jornada que se va a disputar. Al mediodía tendremos más detalles de la preparación de cada uno de los equipos del circuito de privilegio de nuestro país.